Refrigeración y atmósferas controladas El laboratorio de refrigeración surge de la necesidad por parte de los docentes y estudiantes de contar con un espacio para la práctica enfocada al conocimiento de equipos y sistemas de refrigeración En el año 2015 se adecuó un nuevo espacio para el laboratorio con instalaciones más idóneas para las prácticas Además de esto, con el paso de los años se han incorporado nuevos equipos y máquinas modernas de acuerdo a los sistemas actuales de refrigeración como son cuartos fríos, equipos de aire acondicionado, celdas Peltier, entre otros Mi nombre es Oscar Andrés Salazar, soy estudiante de Ingeniería y trabajo actualmente como laboratorista en el área de refrigeración y aires acondicionados En el laboratorio de aires acondicionados manejamos la parte de prácticas de acompañamiento para los estudiantes además de las asesorías en la materia de refrigeración, transferencias de calor y termodinámica y contamos con asesorías para proyectos de grado y proyectos de aula que se vienen durante el semestre En los proyectos de grado, los estudiantes tratamos de que se vaya muy enfocado tanto a otras ingenierías, porque por lo general la materia se ve para ingeniería mecánica pero tratamos de que el estudiante tome diferentes áreas como la electrónica, la automatización y pueda desempeñarse con mayor facilidad ¡Gracias!